Pero en realidad la filosofía consiste en muchas cosas más, pienso que es ir al límite o conducirnos unos a otros al límite de lo que sabemos, de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que damos por normal, de eso que decimos, la realidad es así, y si no, ¿qué empieza aquí? Claro, ¿por qué nos sorprende? En realidad la historia es muy corta de esta separación, ocurre en el siglo XIX, en un momento, el siglo XIX es que es nada en la historia de la cultura y la humanidad, todos aquellos que estudiamos en filosofía, por ejemplo, en historia de la filosofía, eran inseparablemente filósofos y científicos, o sea, el científico por sí solo es un invento tardío de nuestro sistema cultural y académico, por lo tanto, yo pienso que hoy volvemos a tener bastante clara esta sensación de que no solo nos tenemos que juntar por fuera de nuestras actividades, sino que tenemos que volver a compartir las preguntas radicales, las preguntas de fondo.